La escritora Ángela Bonilla nos cuenta la historia de Elena, una joven que tras un accidente de coche deberá enfrentarse a su pasado, el cual ella desconoce. Poco a poco descubrirá todos los secretos que le depara su vida anterior, así pues comenzará de cero la historia de la que nunca debió despertar. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com